Un nuevo tráiler salvaje de Pokémon Escarlata y Púrpura aparece, y como ya es costumbre, vengo a traerte detalles que tal vez no has visto o simplemente quiero comentarte. Como por ejemplo esto, un nuevo sistema de combate ve la luz en Pokémon Escarlata y Púrpura. En estas imágenes hemos visto a dos de nuestros Pokémon enfrentándose a unos cuantos Houndor, y aquí puedes verlo más claramente, podemos enfrentarnos a los Pokémon sin entrar en los combates tradicionales. Una vez que has lanzado a tu Pokémon a combatir, puedes elegir quedarte a ver el combate o simplemente largarte mientras ellos se pelean. Tu Pokémon podrá ser debilitado, por supuesto, de hecho en la esquina inferior izquierda puedes ver su vida. Para que lo entiendas mejor es como los combates de Leyendas Arceus, pero sin tener que meterte al combate y esperar a que acabe. Una manera fácil y rápida de farmear experiencia, ¿qué te parece? ¿Echabas de menos a Lola? Pues vuelven los Pokémon dominantes, pero esta vez con un estilo diferente. En el tráiler se nos ha presentado un nuevo tipo de Pokémon con forma de cangrejo de un tamaño mucho mayor al habitual. El juego los llama literalmente Pokémon dominantes, pero sabemos casi seguro que es una versión actualizada de los Pokémon alfa, así que lo más probable es que todo lo que traigas de Leyendas Arceus mantenga su tamaño y condición alfa. Por cierto, el cangrejito estrena una habilidad llamada Coraza Ira, que básicamente lo que hace es volverlo super poderoso una vez que le reduces la vida a la mitad, así que ojito con él. El tráiler ha presentado un nuevo personaje llamado Sagita, que parece ser la presidenta de la liga Pokémon, y mucho cuidado con no confundir el término de campeón con presidente. En principio nada indica que te vayas a enfrentar a ella. Por cierto, si Dreepy ya estaba confirmado, ahora está super confirmado. Tus pesadillas se han hecho reales. Re que te confirmamos que todo tiene que ver con exámenes, incluso en lo que a gimnasio se refiere. Cada uno tendrá su propia prueba o examen en la que tendrás que aprobar. Ya ni jugando Pokémon, escapamos de estudiar. Presta atención a esta pequeña animación porque contiene información muy interesante. Sabíamos que esta bola sirve para teracristalizar a los Pokémon. Cabe la posibilidad de que el tipo de teracristalización esté intrínseco en la bola. Si esto fuera cierto, querría decir que no puedes intercambiar un Pokémon de cierto tipo Tera, porque ese tipo Tera está en tu bola como jugador. Está pendiente de confirmar, pero esto acabaría con todo el tráfico de Pokémon Tera posible. Lo que sí confirmamos es que el movimiento Tera cambia según el teratipo del Pokémon. El de tipo planta, por ejemplo, se llama abrecaminos. Fíjate también en esta imagen porque contiene algo muy interesante de lo que tal vez no te hayas dado cuenta. Vemos establecimientos de comida y bebida. Es oficial que tanto comer como beber tendrá efectos ya sea en el personaje o en los Pokémon. Y te has fijado en el pedazo de mar explorable que hay en el juego. No ubico esta zona en el mapa, pero es enorme. Y por si fuera poco, aquí hay otra. Dios, ¿te imaginas explorar todo eso? Ahora te voy a poner a cámara lenta para que veas esa parte en la que se enseñan como muchas escenas. Hay varios Pokémon que han sido confirmados gracias a esto. Y lo que más me impresiona es el tamaño del Doomspars que sale ahí. Es como demasiado grande, ¿no? En esta imagen puedes ver de nuevo ese tipo de combate en el que mandas a tu Pokémon a pelear. No sé por qué sale como que están cantando, si se están matando. Desde Alola que no lo veíamos, pero Komala está confirmadísimo para quien le guste. Igual de confirmado que estos dos nuevos Pokémon que a todo el mundo le suenan, pero nadie sabe de qué. A mí el azul al menos me recuerda a estas cosas. Este es de tipo Fuego Fantasma y el otro de tipo Fuego Psíquico. Creo que son unos diseños bastante chulos. Hay otro nuevo Pokémon que tal vez no hayas visto, pero lo tienes delante de ti. ¿Lo ves? Está justo ahí. Es esa cosa que hay en el motor y es de tipo Acero Veneno. De hecho, la información oficial dice que una vez que derrotamos el equipo Pokémon de la rebelde que está encima del coche, tendremos que derrotar también el coche. O sea, el coche es como el boss final, ¿vale? Y eso es todo lo que te tengo que contar de este nuevo tráiler. ¿A ti qué te ha parecido? Te leo en los comentarios. ¡Hasta pronto, Ibilianos!